¡Viva la fama Zapaqui! ¡Muévanse, muévanse, muévanse con balón! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Por la novia Eli! ¡Por Eli! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Es la única mujer en la que calma mi pena! ¡Por ella, por ella! ¡Mi negra se me supa cuando yo la conocí! ¡Es por eso que te necesito! ¡Soy la chica, manté el reto de ese bichita en el agua! ¡Es la única mujer en la que calma mi pena! ¡Por ella, por ella! ¡Sólo por ella, sólo por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Sólo por ella, sólo por ella! ¡Ahí va la fama Zapaqui! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo dice Zapaqui! ¡Cómo dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Por ella, por ella, por ella, por ella! ¡Por las chicas de Zapaqui! ¡Eso! ¡Andamos! ¡Sólo por ella, sólo por ella! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Sólo por ella, sólo por ella! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue la música! Hoy día, hoy día es domingo, 9 de enero Segundo día de fiesta de los flamantes de esposos Ronald y él, y estamos con sus padrinos Ahí veo caras conocidas Estamos con mi buen amigo Felino, Mamani Clarapardo, ahí desde Chile Llegaron desde Chile, ahí está, claro que sí Estaremos en Chile este febrero Para la familia Mamani ¡Aquí está! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con baronio! ¡Muévanse con baronio! ¡Muévanse en baronio! ¡No, embbot Coastal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévanse! ¡Muévanse arriba! ¡Muévanse arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Mentirosa, mentirosa, quien te invito yo Mentirosa, mentirosa, no soy otro amor Mentirosa, mentirosa, para ti quiero tomar Mentirosa, mentirosa, no soy otro amor Andamos, andamos, el domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo, Ronald? Y te vi el rato, se lo ataba ¿Dónde, dónde, Eli? El domingo, el domingo El zapati, zapati Y tú andabas con los papas Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba, arriba zapati Muévase, muévase Muévase, muévase Mentirosa, mentirosa, quien te invito yo Mentirosa, mentirosa, no soy otro amor Mentirosa, mentirosa, para ti quiero tomar Mentirosa, mentirosa, no soy otro amor Mentirosa, 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 no soy otro amor ¿Qué pasó el domingo? Y te vi el rato, se lo ataba ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo Adiba, zapati Y tú andabas con los papas No estás Arriba, arriba, mamá ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Andamos! El domingo, el domingo Y te vi en pranzos de la alba El domingo, el domingo Y te vi en pranzos de la alba ¡Arriba, arriba las palmas! ¡A la mar, Teto y Ucra! ¡El regalo Andaca! ¡Canta al mundo arriba las palmas! ¡Pangas arriba! ¡Pangas arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Ahí están los amigos de Príncipes Eventos ¡Viva la revista! ¡Aquí está Maroyo en vivo! ¡Vivo! 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 ¡Este es tu grupo! ¡Maroyo! ¡Un dos! La palma sariva que suelen La palma sariva que suelen Paché la sariva arriba Y ahora todos todos ¡Este es el que Maroyo! ¡Vivo! 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 ¡Pulso! ¡Vivo! 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 Yo odio más que nunca y no sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Y yo no sé si engañó ese amor Y fue que diste mi corazón, porque la odio y siento amor Yo odio, dime, déjeme pasar, a ti se lo dio por tanto amor O que la que llega, no hay que decir amor Y fue que diste mi corazón, porque la odio y siento amor Yo odio, dime, déjeme pasar, a ti se lo dio por tanto amor O que la que llega, no hay que decir amor Yo no sé, yo no sé Y yo no sé Y los mamás, mamás arriba, 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 arriba Móbanse, móbanse, muébanse con barullo Y con mucho sentimiento Móbanse, muébanse, 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 muéban La salida arriba Y el país despacito Te odio más que nunca Y no sé si siento amor Sin saber que te amaba Y a la vez sentía dolor Que yo no sé si tanto es de amor ¿Por qué dices en mi corazón? Porque la odio siento amor No pido dime que me saca A que se lo dio por tanto amor ¿O será que llegando a tener la paz? ¿Por qué dices en mi corazón? Porque la odio siento amor No pido dime que me saca A que se lo dio por tanto amor ¿O será que llegando a tener la paz? Yo no sé, yo no sé Y yo no sé La familia Poma La familia Canaza La familia Papay Para más grandes producciones Oye, más grandes Y vamos al pasito Dale, dale, dale Dale, 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 maro yo Dale, 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 maro yo Dale, 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 maro yo Y con más grandes producciones El pajito, el pajito de maro yo Puro movimiento Puro movimiento Puro movimiento Tupanqui, Tupanqui Má o yo Punti, Tupanqui Má o yo Mira la música ¿Dónde están los enamorados? Levanten la mano arriba Todos los enamorados De El Alto La Paz Zapaqui Enamorados Como nuestros flamantes esposos Ronald y Eli Ahí está para todos los enamorados Se viene Otro clásico De Rupo Maroyu Aquí es Zapaqui Hoy domingo Aquí está Enamorado de ti Enamorado de ti Turbo Estéreo Maroyu Maroyu Muevanse 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 con Maroyu Hace una semana Que quiero hablarte Algo que siento Dentro de mi mente No pude decírtelo antes Tuve miedo A tu rechazo A mi el don de tu amor ¡Andamos! ¡Andamos! Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me pido ¡Que se escuche! Si tú quisieras Serme de mi enamorada ¡Mucho mejor! Yo te prometo ¡Amor! ¡Amarte! ¡Dolo al Arquipa! ¡Adiós, el palma Zapaqui! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse, compañeros! ¡Muevan! Y soñar contigo No te hagas rojo Cuando me fiesta Al despedir Y en la tripita De alegría Mira tus ojos Me enamorado Y cantamos Me enamorado Me enamorado Me enamorado De ti Que se escuche Si tú quisieras Ser que me enamorado Yo te prometo Amar Amarte Por lo así Arriba la palma Zapati Arriba 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 Muévanse 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 con malo Lo cantamos fuerte todos Andamos Cantamos Y me enamorado Y me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamorado De ti Que se escuche Si tú quisieras Ser que me enamorado Mucho mejor Yo te prometo Yo te prometo Amar Amar Tento Arriba las palmas Bolivia Arriba 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 Muévanse 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 con malo Palmas Arriba Palmas Arriba Sigue, 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 sigue la música ¿Dónde está la familia? El grupo El bloque Que está tomando más cerveza A ver Los que están tomando más cerveza desde ayer La familia Poma Familia Canaza La familia Mamani Allí la familia de Mi compadre Galo A ver, ya está despierto Galo Y ya revivió Galo Mamani Grandes recuerdos Aquí en Zapaki El año pasado Tenemos también La siguiente semana Con estos lindos Rinconcitos de nuestra querida Bolivia Para más grandes producciones Y buen amigo Franz Estamos en vivo Full Audio Juanquito Salud Juanjo Salud, salud Juanjo Sigue la cumbia Brindamos con la cerveza La cerveza de Maroyo Abierta Clásico 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 Hey 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 Tantieros por siempre Marroyu Marroyo Marroyo En vivo En la boda se rota Hey 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 Y no quiero beber Por lo mejor Por lo mejor Es la buena acción Y que me hace sufrir Y traigan la cerveza Que quiero ser Y que quiero ser Y que me hace sufrir A lo mejor Que quiero ser Ahí va la palma Hey 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 Y este es tu lujo, este es tu lujo Más hoy en zapatos, 2022 Yo quiero beber, por donde con la luz Esta nueva canción, que me ha dejado Que caigas más tempestad, que caigas más ricos Que quiero que cantamos, cantamos Y más ritos, rico, quítame la vida No quiero sufrir, por donde con la luz Y no sé si cariño, yo le di mi cima Y más ritos, rico, quítame la vida ¡Arriba! 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 ¡Vávanse! 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 ¡Hey! 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 Brindamos con la cerveza La cerveza de Maroyo Y cantamos, cantamos Y más ritos, cantamos Y más ritos, cantamos No quiero sufrir, por donde con la luz Que no sé si cariño, yo le di mi cima Ella me pagó, la superna y se lloró ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Hey! 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 Brindamos con los brumantes esposos Con a Tieli ¡Hey! 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 ¡Arriba! 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue la música! La siguiente canción a pedido de mis amigos de Príncipes Eventos Vidalas de Vilca, el tema No Volveré, clásico Grande recuerdo con Príncipes Eventos, Vidalas de Vilca Más rata de producciones, estamos trabiendo en vivo Full Audio, lo máximo Esta canción se llama No, no, no volveré Baila, 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 baila Este es tu grupo ¿Cómo se llama tu grupo, Zafaki? Esto es Más rullo Más rullo Más rullo Más rullo De rullo Para más rata de producciones Full Audio Más rullo todo, así me hace extraño, te sentí aquí, te logre así, aún así comprendía, pues ahora me voy, que si me pides no vendré, nunca más a buscar de ti, a mí me suena el alma, aunque te siga amando, aunque no mueras por ti, no vendré, aunque te sigas amando, que el silencio flore, aunque te quieras tanto, ya no vendré, no, arriba las palmas, palmas arriba, 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 muévase, muévase, muévase con palojo la familia Toma, la familia Canaza, el pasito, el pasito, hey, 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 muévete así, que rico, un odio, magna de producciones y aún con tu desprecio, mi amor, nunca fallé, seguí soportando, porque te amaba poco a poco el sufrimiento, fue cambiando a rencor, gritándome las vueltas, para alejarme como dijo, te vestí, aquí, te enloque, aquí, y aún así comprendía, y ahora, pues ahora me voy, que si me pides no vendré, nunca más a buscar de ti, a mí me suena que el silencio flore, aunque te sigas amando, que el silencio flore, aunque te quieras tanto, ya no vendré, hay que lindos recuerdos, que lindos clásicos, para la gente de trícitos eventos, y la de milas, y los andamos fuertes además, todos, todos andamos Aunque me duela el alma, aunque te siga amando Aunque yo muera por ti, yo no perdí Aunque te siga amando y en silencio yo de él Aunque te quiera tanto, yo no perdí Arriba, poma, poma, arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse con barullos La familia Canaza, y todos Zafaki, espacito, espacito ¡Hey! 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 ¡Mueve coche! ¡Mueve coche! ¡Que rico! ¡Sigue la música! ¡Sigue la cumbia! Te agradezco por los aplazos Para las lindas chiquiñas de la familia Mamani Las lindas chiquiñas de la familia Poma De la familia Canaza, ahí está Y para todas las lindas chiquiñas, lindas cholitas De Zafaki La siguiente canción ya la conocen Más de producciones Aquí está Para Full Audio Lindas chiquiñas Lindas chiquiñas, lindas chiquiñas, lindas chiquiñas, lindas chiquiñas Aquí está Aquí está Marroyo Con cariño Para todas las lindas chiquiñas De Zafaki La Paz, el alto de la Bolivia Tantas chiquiñas, lindas chiquiñas, lindas chiquiñas Tantas chiquiñas, lindas chiquiñas, lindas chiquiñas Tantas chiquiñas, lindas chiquiñas, lindas chiquiñas, lindas chiquiñas y lindas chiquiñas Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba Zafaki Arriba, arriba vos, Mistia Por cariño Para todas las lindas chiquiñas De la familia Mamari Familia Poma Familia Canaza Eso Tantas chiquillas que yo he entendido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he entendido Algunos hombres voy a recordar Mira Yolanda, esta más de la niña Dorita Yo sabía ser Tantas chiquillas que ni me acuerdo De la Yolanda Arriba, mamá, 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 mamá Arriba, arriba, arriba Tantas chiquillas que yo he entendido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he entendido Algunos hombres voy a recordar Realiza a ver Tomía María Ella Dorita Lo sabe pero Tantas chiquillas que ni me acuerdo Venta yo he entendido Venta yo viva Cuántas ventas Muevanse 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 con barullo Tantas chiquillas, linda chiquillas Tantas chiquillas, linda chiquillas Tantas chiquillas, linda 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 chiquillas Jamás Jamás nos olvidaremos nunca De todo este lindo público presente Que vino hasta Zapaqui Inicialmente esta foto tenía que estar en La Paz Pero nos venimos acá Y qué rico sol Qué lindo clima aquí en Zapaqui A ver si Hay duraznitos o no hay duraznitos Ronald Ahí está Lindo recuerdos aquí en Zapaqui Claro que sí Más grandes producciones Sonido Fulaudio Aquí está Jamás, jamás Jamás, jamás Marodio Muévanse 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 Todo el mundo a nivel de las palmas ¡Eso! ¡Más hoy lo envíos! ¡2022! ¡Dos! Y no me busques más Y no preguntes por mí Porque has dejado Herido mi corazón Y no vuelvas más Y sigue tu camino Porque mi corazón Porque mi corazón Tiene un nuevo amor ¡Arriba la palma! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse,uévanse! ¡Muévanse con perollos! Todo el mundo a nivel de las palmas ¡Eso! Para el programa Revelación Revelación, lo máximo Que no me busques más Y no preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Dime si no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques más Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás No me busques más Jamás, jamás, jamás No preguntes por mí Porque mi corazón Tiene un nuevo amor ¡Más, jamás, jamás! Tiene un nuevo amor